Una nota que está más no-bol o bola de nieve. La idea es que vamos a ver un poquito después. Vamos a separar con el pueblo para bailar a ella. Y a veces se va a bailar a él y así. Si podemos cambiarlo, cuando dicen el no-bol, cambian de paleta y nosotros para bailar. Y eso cambia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!